La parte como de... Maya, ¿qué sirve la avia? No me querían ir. Ya me pasa ya. La última. Eso en todo. Eso en todo. Vaya. Entonces, este... Cuando llega tu niño, ahí te toca recibirlo. Me imagino que cuando... Cuando llueve, así como... Bueno, llueve más en Santa Ana, ¿verdad? Porque allá sí llueve bastante. Sí, y me imagino que el lodo, así como cuando es adobe y si no está encementado, me imagino que... ¿No está encementado? Sí, imagínate, entonces. Se hace un lón ahí cuando se mete el agua. No sé. La verdad es la misión, ¿verdad? Que se pudiera encementar y poder parar las paredes. Sí. Para poder tener... Entonces necesitarías más de 1.500, porque... Solo en un encementadito, creo que van unos 600 dólares, más el techo, otros 600 dólares, quizás, depende qué tipo de techo le ponga. Y luego las paredes, ya para levantarlas de bloc y todo eso, aunque sea pequeño, pero este va unos 2.000 dólares, solo en levantar paredes. Quiere que hay unos 2.500, porque está bien deteriorado. Sí, sí, sí. Probablemente debería de renovarlo. Por lo menos un cuarto, como dice él, ¿verdad? Sí, claro. Va algo pequeño, pero por lo menos encementado y algo que donde no entre el agua cuando llueve. Entonces, Milton, ¿tenés algún número de contacto donde las personas te puedan contactar y puedan decirte, mira, yo te quiero ayudar, te voy a echar la mano? Sí, claro. Para todos los amigos de Buen Corazón, para todos los suscriptores que quieran ayudarme y deseen apoyar el cambiar la situación en la cual actualmente nos encontramos, puedo brindar mi número, 72-53-21-14. Ok, repetirlo de nuevo. 72-53-21-14. Bueno, entonces, ese es el número de El Salvador, por lo tanto, para contactar los de Estados Unidos tienen que agregar el más 503. Yo creo que solo más 503 ya no le ponen el... Ah, ya no le ponen el 0-0-11. Ah, no, ya no. Yo creo que no. Yo creo que... Para llamadas y directas era que más 0-11-503, pero ya en Guasá creo que solo más 503 y el número de teléfono. Sí, porque uno ya no pone el montón de números que ponía. Sí, a acabar para esa llamada. Pero si en dado caso no le funcionara así, póngalo así. Ajá. Es que inteligente estás ahora, ve, sí. Oh, Dios mío, mire el pasaje de los míos. Lo que pasa es que, bueno, yo en todos los lugares que he dado mi número siempre le he puesto más yo. Yo no creía en el 0-11-503. No, a solo más 503. Solo más 503. A México, a todos los amigos, más 503. Sí, o lo que yo creo. Si, en el número de Estados Unidos no pongo el más. No, está más grande, voy a agregar para allá y ya estamos hablando de allá que te agreguen al suyo. Es muy diferente. Aquí solo agregaras contacto nomás. Pues sí, cabal. Aquí es más fácil. Pero sí, tenés que agregar más uno. Eso sí, cuando agregaras en Estados Unidos tenés que agregar más uno y luego el número de teléfono. Vaya. Entonces, ya también más 0-11-503. Vaya, entonces, Milton, confiando en Dios y en las personas de buen corazón que, pues, te echen la mano ahí para levantar, aunque sea un cuarto, tener un lugar donde poder recibir a tu niño. ¿No tenés fotos del niño? Bien, claro. Por eso cuando yo miro en la barra que hay gente que se sube hacia los palos de coco, pero es maquísimo. Y sin prevención, ¿verdad? Ajá. En la garza que le encanta subirse a los palos. Nosotros, nosotros está bien confiados. Ajá, exacto. Es que nosotros antes íbamos con la garza. Hasta jugar nos ponemos. Nosotros íbamos con la garza antes, pero uno no, agarra del cojo y se agarra hasta arriba. Mi papá que dice que desde que señó que se cayó un palo de coco no se volvió a subir un palo de coco. ¿Desde que vio? Desde que señó. Ah, sueñó. Señó que se le cayó un palo de coco y desde entonces no se subió un palo de coco. Es preveniente. Imagínense cuando nos fuimos a la marra la vez pasada y nos subimos hacia los cocos y nos veníamos de arriba y hasta parados caíamos así. ¿Dónde? En la marra una vez cuando fuimos a la marra pero el palo de coco se pone a la marra a la marra hallar una culebra o un culebra desde ese día no me gustan los palos de coco porque una gran culebra encontré. Yo comprendo mucho porque yo viví al principio como está pasando ahora y pues aquí no hay mucho pero no se le va a servir para una recina a la mía. Gracias. Te lo digo mucho. Te lo digo mucho. Muchas bendiciones. Gracias. Julito. Está bien, está bien, me parece. Julito. Ajá, explíquenos cómo fue eso, Julito. Un aplauso para Julito, de verdad. Vamos a estar. Dios me ha bendecido a mí y pues al ver el caso yo me recuerdo cuando yo pasé por ese mismo sentido que está pasando, ¿verdad? ¿Qué le pasó a usted, Julito? Y pues me conmovió no sé, sentí algo que poderlo ayudar y yo sé que Dios lo va a bendecir. Pero ¿qué situación la pobreza o la necesidad? Sí, la necesidad y pues imagínense una cosa mire, una cosa es ser pobre y rebuscarse por la vida y otra cosa es no poder hacer nada. Eso es lo difícil. Yo sé que Dios lo va a bendecir. Gracias, igual a vos. Espero que Dios te bendiga mucho y lo bendiga a todos. Gracias. Hola, Julito. Primera vez que lo veo así. Es orgulloso. Hasta la vida. Siento orgulloso. Ah, sí, es cierto, la chapupa. Hola. 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 si ya lo puedo abrazar. Antes no, costaba mucho. Ya está bajando. Ya está bajando, pues. Pero ahora está le sobra, a ver. Hola, pero es que me ha quedado así como... No, no, es que sí está bien, pero es que así, 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 tan así. Y ahí le creo que van... ¿Cuánto va, Julito? Para una docena de láminas. Para una docena de láminas. Imagínense, estamos hablando de cuánto, de 60, 70... 100 dólares. Bien, Julito, bien, me parece. Gracias. La verdad que sí. La verdad que sí. Dios mueve los corazones. Bendición de Dios. Sí, es bendición de Dios. Dios mueve los corazones. Él no es Julito. Lo que se dio con Milton, la verdad es que... Está así. A lo mejor, pues, tenía que darse y Dios permitió, lo permitió para ver ángeles, ángeles que ayudan, como el... En el caso de Julito, el miembro del canal... El Salvador 4K. El Salvador 4K. Nosotros somos suscriptores y hemos estado viendo la labor social que hace Camarón. Yo no lo conocía personalmente, pero me parece excelente. Y aquí se ve la... el equipo de trabajo. ¿Cómo te digo? ¿Qué es la...? ¿Tú lo que le dices? No, no, a todos. Las plagas. Las plagas. Nada, me parece. Me parece el nombre. Las plagas. Las plagas. Y con el Camarón mayor. Ahí va. Menor, por favor. No, mayor. Ah, el que dirija. Yo, pues, ando por 16 años. Sí, sí, sí. No, yo, 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 yo. Ah, qué buena realidad. Yo ando por 16. No, pero Camarón, de verdad, mira a ver, yo estaba viendo que más de un millón de suscriptores. Sí, sí, sí. Y la verdad es que cuando alguien hace un canal, no puede lucrarse económicamente, él, no que para compartir la bendición que Dios le da. Yo pude ver que queríamos acá, pude ver el carro, pude ver que queríamos acá, que un puente que has construido y calles y todo. La labor social que has hecho en muchas personas. Esa es la misión de las redes sociales. No solo criticar a la gente o darle verga al otro y todas las cosas así. No, hombre. Eso no es así. La labor social, ayudar, como el caso de Milton. Yo soy hermano de Rigoberto. Soy tío de Milton, pero no me gusta que me digan tío. No, hay que a Milton decímele. Tengo 85 años, casi 90 años, pero no lo crees. No, de verdad es que viera más contenta que el hulo. Sí, mucho más. No digamos que vos viera metido. No, la verdad que usted y ahora que ella. Es parte del show para que nos ríamos. ya tomamos unos videos y los vamos a dejar y los vamos a dejar a camarón para que los publique. Unos camarones. Hay unos camarones el día. Ah, sí. Unos videos que dejamos y ya los practicamos con... ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? A un pululio. A un pululio, el tío a pescar, ¿cómo le decían? A la jarra. Jarrías. Jarrías. La verdad que todos somos amigos, todos somos hermanos y agradezco de verdad el corazón, Julito. Sí, la verdad que es una persona bien joven. Sacar algo así de la cartera no cualquiera lo saca. Yo tengo que una cora que le pidan a uno. No, Dios se lo va a multiplicar. No, vos no la haces porque Dios te... No, Dios ve los corazones. Háganse un poquito para acá, muchachos, aprovechemos la sombra de los palitos que veo que están en el... ¿O querés asolearte? No. No. Dios mueve los corazones y la verdad es que... Háganse para acá, Milton, un poquito para que no te pegue el sol. Sí, para que no te pegue el sol. Dale, dale, dale. Le pongo el son de los suscriptores para ver a estos muchachos y que estén caminando. Entonces, los suscriptores de allá sentada, ¿cómo estuvo la cosa? O sea, ustedes son suscriptores también, pero son también suscriptores ellos. Pero nosotros no teníamos recursos para poder venir, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que hicieron la cabuda, algo así, pero ya sabían que eran suscriptores también ellos. O sea, ya antes habían platicado ojalá que puedan ir al sabor 4K y que las personas de buen corazón les puedan ayudar. Entonces, se reunieron para el carro y la gasolina. Para el carro. Para el carro y la gasolina. Sí, se alquiló ese carro. Ah, alquilado eso. Ahorita no tenemos vehículo. No tenemos vehículo. Ve, que es decir vehículo. Alquilamos ese carro, hicimos todo y yo le dije, vámonos, nos vamos y nos venimos y aquí estamos. Si tenemos deseo de venir, y Milton es un fanático del club. Sí, sí, sí. La verdad, les agradezco a los amigos de Santa Ana cuando vean el video estamos aquí. Gracias a Dios. ¿Cuántos amigos son? Son seis amigos. Ah, ok. Son los vectores del canal. Son jóvenes, bichos. Ah, ok. Porque nos están viendo, yo sí, a ver, 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 a ver. Ah, bueno, bueno. Yo alquilaría, aquí estamos. Sí. Bueno, entonces, este, esperamos, esperamos de verdad que alguna persona de buen corazón, así como a Julito, le llegó hasta lo profundo del corazón y que se vio reflejado la necesidad que él tenía cuando estaba, cuando estaba bicho, pues, y que él, como decimos, él tenía como rebuscarse, porque Julito, ¿desde qué edad empezó a trabajar, Julito? Desde siempre me acuerdo. Más o menos, ocho años, diez años, doce años. Diez años. Como a los nueve, empezó ya a rebuscarse por la vida. Es que como que a los hombres. Es que a los hombres. ¿Y por qué no quiere a Julito? Pues, ve, si es un buen hombre. Que si yo no quiero, camarón. Que no le demuestre. Entonces, tiene que estar siempre ahí con él, apoyándolo. Que si lo quiero, camarón. Que si yo no lo quiero. Ah. O sea, que usted es una mujer fría. Es una mujer fría. Es una mujer fría, pero él saca mi lado tierno. Ay, gojito. Gojito. Ay, qué lindo. Champara de bebé. Piojo. 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 Es piojo. Es piojo. 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 Es piojo muy bien. Es que ellos son de patas. Es piojo de patas. Qué lindo. Cuarta, camarón. Piojosa, chuca, así me quiere. Ah. En la cara de... En la cara de... En la cara de... En la cara de... Yo me pregunto cuándo va a renacer el amor de la Nayeli, así como la ha renacido a la vez. Ah. Es que este amor, ¿cómo lo puedo decir? Es como escondido, ¿me entiendes? ¿Cómo? De que así como el mío y el mío, el de la Nayeli y el de la Garza y la... Ah, el de la AVI. Ah. Amor secreto. Amor secreto. Solo vamos miraditas. Ajá. El secreto. Ah. Este amor es más bonito. Miraditas. Solo vamos miraditas. Sí. Ustedes por eso que andan en mi coco, porque el coco es bien generoso conmigo. Va coco, que mejor a mí te voy a pasar ahora. Ajá. Ah. porque el coco está a dieta. Ah, ¿Va, por ahí está la dieta? Pues sí, entonces, no, me pregunto yo cuándo va a renacer ese amor, pues tan lindo. Para acá. Algún día. Por qué nación, bebé. Otra más. Ay, qué linda. Desde hace cuatro años me olvidó de usted. Vaya, antes miraba el amor que teníamos nosotros. Mira, mira, porque ella estaba bien pequeñita. Ay, qué bonito. Cuando nunca crecí usted. Milton, ¿verdad qué? ¿Verdad que usted quiere ver un beso entre ellos todos? ¿Verdad? Ya vamos a llamar a Chele para que se vea un beso. Amor, te mostremos el amor que tenemos. Sí. Tome, ¿qué es esto acá? Bien bonito. Sí, la verdad es bien bonito el amor que se muestra. Sí. Que siempre, de chiquito, ¿verdad? De chiquito, lo que es la verdad es que hay show. Qué lindo. Qué chucha. Nayeli, la niña piensa que yo me presto a su show. Según ella. Según ella, hay una presta a su show. Y todo es real. Ah, pues ahí se lo vale real. Está parado. Qué lindo. Qué lindo. Sí, está real. No me derrete allí, bruto. Mirás quedando eso fresco. Así le dice de cariño, bruto, le dice. No me derrete allí, no me derrete allí. No me derrete allí. No me derrete allí. Gracias. Gracias.